Música Se avivó, por Dios, vamos! Gira que te gira a través de la ciudad Buenas tardes Seguimos para Maceras hasta Paraguay Maceras ¿Quién te quedará conocido? ¿Te parece? Yo trabajo en la tele también, por eso debe ser Ah En un programa de Tinelli trabajo Yo hacía la propaganda de jabón también No sé si se acuerdan La blancura, el desafío de la blancura Ah, claro, que también lo hacía otro Ahora lo hacía Yanola Que me garcó el curro Trabajo en el programa de Tinelli ¿Trabaja o trabaja? No, no, hago un turno acá cuando Hago laburo con el taxi Hasta un horario terminado y después me voy al canal y trabajo ahí en el programa Pero no sé, por el momento Digo, porque ya mucho no me estoy huancando Hago en este trajín Y... Y hablo en serio Señora, yo tuve que pagar un año yo para estar en ese programa Me hacía pagar todos los meses a mí Llegaba el fin de mes y me decía Ahí está listo y el sueldo de este mes Digo, pero ¿por qué? Sí, te estás haciendo famoso a costa mía Con este Tenía que pagarle 500 pesos No, no lo puedo creer No, no lo puedo creer No, no lo puedo creer Se me va contando y yo Estoy durmiendo y me voy a despertar Voy a ir a ver gente que así están Guarda ¿Tan qué? Se arrastra tanto Están arrastrados Están arrastrados, así Eso es lo más débil que usted dice Como una serpiente Como una serpiente Como una serpiente Porque va así Parísmo ofensivo Pero entonces es un tipo Es un tío ¿Un hijo? ¿Qué es? ¿Qué no eres que aparenta? La señora hasta que se queja mucho La esposa de él, Paulita Porque él El otro día baila con las tinellis Ella, ¿viste? Ella bailaba Acá tenía unos tajos Le digo, ¿qué te pasó? Y se me larga a llorar Y me dice que él le pega Que él le pega con la fusta Porque tiene un caballo Con la fusta Y le pega con la fusta del caballo ¿Qué? Ay, no ¿Qué le está contando usted? Señora No, no recuerdo ¿Cómo lloraba esa mujer? ¿Cómo lloraba esa mujer? ¿No se puede separar? ¿No se puede ir? Sí, pero ella lo quiere Y él le pega Y le escribió una M de Marcelo En la espalda así Con la fusta Francisquito, el nene ¿Cómo están criando ese nene? A ese chico Le presta Bueno, el nene tiene 5 años ya Y él le presta el BMW Como si lo supiera manejar Y se lo hace manejar por el niño Porque tiene una casa grande El BMW Y tiene 5 años Y le dice Estacionámelos Y le hace esto Y es un auto grande Con unos guadones abajo de la cola A mí me iba a tapar un marido así Ay, carajo ¿Qué le hacía? Porque lo corría No lo que sé Pobre Paulita Le tiró con el Martín Fierro el otro día ¿Vio que era un Martín Fierro? Sí Le tiró con el Martín Fierro ¿Vio que en la feudale? La petiza que le dicen la enana A la feudale le hace hacer la calle Hace 3 años Hace 3 años A la feudale se alejó Porque no le da No le da No se banca más Y por 2 años haciendo la calle Se la entregaba a los amigos A suara, a repetos Se la entregaba a los amigos Señora Compró a unos esclavos El otro día Unos esclavos africanos Para que le corten el pasto ¿Por qué compra a unos esclavos africanos? Se trae en la Argentina Tiene un montón ¿Cómo? Para que compra A roletes los dinero Compró a unos esclavos africanos, señora Una vergüenza ¿Cuánto es, señora? 3 pesos Pero no le voy a cobrar ¿Por qué? No, no, corre Si me estoy llenando a la consulta médica No, no le voy a cobrar Miren Ahí hay una cámara Ahí, miren Ese puntito lo ve Ahí Esa es una cámara Televisión Mira, ahí está la otra Y la viene sintiendo Sí, es gracioso Oye, me ha sido llenando a la consulta médica Voy a llevar más contractura Ahí hay otra cámara, mira Ahí hay otra cámara No seas malo Te estaba mintiendo, Marcelo Nomás le estaba haciendo el cuento a él Es mentira lo que dije Divina, no Bastante bien lo que dijo la señora